A estos amigos, ir juntos es comenzar, mantenernos juntos es progresar, trabajar juntos es triunfar. De modo que busca y encuentra gente más inteligente que tú y ellos te ayudarán a ejecutar la visión que tienes. Entonces, este principio de emprendimiento es muy pragmático, pero ha sido uno de los principios que es común a los emprendimientos más exitosos que existen en el mundo. Amigos que han visto, les recomiendo que vean por ejemplo la película Red Social, que narra cómo se construyó Facebook, pueden darse cuenta de este punto. El fundador de Facebook buscó realmente los socios adecuados, buscó los amigos adecuados, pero en cierto momento cuando había que hacer un cambio más que proporcional al crecimiento de Facebook, hubo un cambio de socios y un cambio de entorno que permitió que Facebook creciera de la manera que lo hizo y lo viene haciendo. Demos que eso es muy importante para todo emprendedor. Otra cosa interesante es que esa meta, ese sueño de emprendimiento puede realizarse si tenemos el coraje de perseguir el sueño que tuvimos. Como primer consejo que recogemos de emprendedores exitosos, uno de ellos es que nos enviemos un email o un mensaje a nosotros mismos definiendo en lo que tú quieres creer, sobre lo que piensas que es posible y no ponerte un techo a ti mismo. Eso es vital. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos en la Máquina Financiera por TNO Radio. Ya regresamos. ¿Eso sí te gusta, no? ¿Eso sí me anima? Esas canciones llorosas. ¿Quién trajo ese disco? ¿Quién trajo ese disco? ¿Quién lo trajo? Yo, papayito aquí. Ese disco lo traje yo. Ese disco lo traje yo. ¿Cuántos bloques me quedan? ¿Unos? ¿Dos? ¿Dos?